Regidor José Aro, en Hermosillo, al igual que en otros 10 municipios del Estado, el Partido del Trabajo ya está siendo un tanto más reconocido, más valorado. Y recientemente la dirigencia estatal con el delegado estuvo a reunirse, según relatabas, con el gobernador del Estado y la estructura gubernamental. ¿Cuál fue la dinámica de esta plática reciente que hace unos días definía Jaime Iberri, que era muy álgida, inclusive hasta insultos había suscitado de parte del secretario particular a Jaime en referencias maternales, por decirlo más coloquialmente, intercambio de esos epítetos? Bueno, pero ¿qué sucedió ahora? Sí, el viernes precisamente se dio una reunión de parte del comisionado político, integrante de la comisión coronadora, con el gobernador del Estado, Guillermo Padres, donde fui invitado yo en mi calidad de refrior en el municipio de Hermosillo, la capital, sede de los poderes del gobierno del Estado. Y básicamente, así, a grosso modo, lo que te puedo decir es que fue una reunión donde sí, sí es cierto, hizo la crítica, no podemos dejarla de lado de parte de nuestra dirigencia, porque es el sentir del Partido de Trabajo de Sonora. Y efectivamente, el gobernador reconoce que está deteriorada la relación entre nuestro partido y el gobierno del Estado. ¿Por qué? Pues diferentes circunstancias. Obviamente, el gobernador reconoce que nada de esa manera de justificación, sino él nos comentaba que, pues que él giraba instrucciones para que se nos resolvieran las cuestiones que nosotros hemos venido planteando. Pero que a la hora de que nosotros llegamos con los funcionarios, pues nada de eso, pero. Entonces, fue el cuestionamiento que se le hizo y el compromiso fue que en esta semana estaremos entablando una mesa de trabajo con los diferentes funcionarios. funcionarios, no sé si van a ir los secretarios, pero sí, sí con funcionarios de las diferentes dependencias, secretaria de Hacienda, Secretaría, Instituto San Lorenzo de Infraestructura Educativa, Secretaría de Educación y Cultura, pues para ver, intentar resolver algo que es para nosotros prioridad, que es el proyecto educativo del Partido del Trabajo, los centros de desarrollo infantil, que ya no son 20 millones, son 30. porque el 27 de diciembre, se arraicaron otros 10 millones, las arcas del gobierno, y pues que se tienen que operar, porque si no se operan, si no tenemos la autorización de la licitación, no podríamos gestionar para este año, cuando menos otros 30 millones de pesos. Entonces, sin lugar a dudas, el proyecto es noble, va destinado a las zonas urbanos populares, en este caso, como sabemos, el primer sendi está en la invasión de altares, que bien se pudo haber puesto el sendi en alguna colonia de clase media, de clase alta, pero no es la población objetivo, la población objetivo es la gente de escasos recursos, o muy escasos recursos. Que ahí les hace falta, en realidad, ¿no? Efectivamente. Y que difícilmente llegaría a una infraestructura como esa, a resolver un problema, que se vive aún en las invasiones. Así es, entonces, es tema prioritario para el Partido del Trabajo, la ejecución de los recursos. Así se lo hicieron ver al gobierno. Así es, así es. Y otras gestiones de vivienda urbana, vivienda rural, proyectos productivos, o sea, cuestiones que impactan en las autoridades. Entonces, pero como nunca hemos sido gobierno, partido del trabajo, pues hemos tenido que aprender a gestionar las cosas. Y hemos llegado al punto donde no hemos tenido que gestionar nada con el gobierno del Estado. ¿Por la falta de diálogo? Por la falta, sí, de... O sea, todo con el gobierno federal. Sí, el gobierno federal, o los gobiernos municipales donde tenemos presencia. Entonces, pues a ese punto hemos llegado, pero estamos en la mejor discusión de continuar con la relación y, pues obviamente, a la espera de que el gobierno del compromiso. Creo que va a ser entonces interesante también. Lo que no mencionaste fue la universidad campesina, ¿no? Bueno, que esa también creo que están ya amalgamando. Es parte de, o sea, es parte del proyecto educativo del partido. O sea, gestionan los recursos y dependiendo de cómo vengan etiquetados es como se estarían ejerciendo. Obviamente, los primeros 20 millones, que fue la razón por la que yo me puse en huelga de hambre en octubre, pues vienen etiquetados para el proyecto educativo del GENI. Los últimos 10 millones vienen etiquetados como gastos inherentes a la educación. Se pueden ejercer ya, no necesariamente en el CENI, sino también en la universidad campesina. Esa es la idea de estos 30. Habría que ver cómo vienen etiquetados. Y a partir de ahí, pues ya sería la ejecución del recurso. Oye, este, me llama... Tenemos algo importante, nomás, para terminar el convenio que firmamos yo en mi calidad de presidente de la selección de regidores del partido con Mariana Trinitaria. Es una institución muy noble que, pues básicamente se dedica a subsidiar e intentar mejorar las condiciones de vida de la gente más necesitada. Hay la posibilidad con ellos de mezclar recursos para poder inclusive terminar las instalaciones de la UNICAM. Es algo que se ha manejado, es algo que lo tenemos que plantear a Mariana Trinitaria. Y a su vez Mariana Trinitaria lo plantea en su consejo general. Aquí estuvo presente el director general. Y pues había el compromiso de empezar a trabajar muy a la mano con él. Esto obviamente de manera muy transparente, de manera muy honesta. Que no vaya a pasar lo que pasó con Cristina Ramírez, ¿no? Que cuando estuvo en Desarrollo Social del municipio, pues dejaron bailando a la gente que pagó su cemento barato. Y que hasta la fecha no se les ha entregado. Porque la gente no le pagó directamente a Mariana Trinitaria, sino que estuvo intermediario en el ayuntamiento. Y pues la gente ahí está esperando. Entonces Mariana Trinitaria pues no tiende a ver en ese entierro. Porque el depósito de la gente no fue directamente con ellos, sino con el ayuntamiento. Entonces en este caso es todo transparente. La gente no va a ser engañada. Sus depósitos van a ser directamente con Mariana Trinitaria. Encontro yo como requerido, por ejemplo, en el caso de la red de abasto comunitario, que son despensas de 145 pesos, su valor real en el mercado, y con el subsidio son 99 pesos, pues yo no estoy permitido para recibir un solo peso. En el caso de los cementos, de los rotoplas, de la lámina, la pintura, todo eso, es directamente con Mariana Trinitaria. Nosotros nada más somos intermediarios para la organización. Pero creo que va a ser de alguna forma una serie de oportunidades de servir directamente a sectores que de otra manera no pueden acceder, ¿no? Sí, está el caso, por ejemplo, las invasiones. El caso de Hermosillo, la red 2000, la casa de combate, la misma invasión de altares. Entonces, este tipo de colonias en proceso de, no pueden recibir ni un apoyo, ni el gobierno municipal, ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, porque no cuentan con la legal posesión. Entonces, Mariana Trinitaria entra para, te digo, resolver las problemáticas, mejorar la calidad de vida de la gente. Hay colonias, por ejemplo, la red 2000, que ya está en el proceso de regulación, pero en el Inter, yo creo, pueden ser beneficiadas. A pesar de que ya se sabe, o sea, que esa gente va a permanecer ahí, va a tener su título a futuro, igual la invasión de altares. Pero mientras, están en posiciones, la verdad, lamentables. Pero esa es la idea, pues, no intentar hacer negocios, pero a la gente le va a salir más barato que si fuera por su propia cuenta. Por ejemplo, el caso del cemento, el saco de cemento te cuesta 160 pesos, el saco en una ferretería con el subsidio de Mariana Trinitaria nos salen 98 pesos. Entonces, prácticamente la mitad se están ahorrando. Pues, yo creo que va a ser interesante ver cómo aterrizan estos proyectos. Y a reserva, que quieres comentar algo más, pues, quedamos aquí en esta oportunidad de platicar. Gracias, José. Gracias, regidor.